El de Milses. No sé cómo se para. Sí, de verdad. ¿Qué onda con Pablo? Yo quiero que me dé lo mismo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Duración del juego. Ah, uno a uno. Qué buena. Qué bueno este ese juego. Qué bueno, qué bueno. Qué cosa este ese juego. No, 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 no. No, 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 no. Sí, dos. ¿Cómo? Uno. Dos. Qué buena ayuda ahí. Me viene. Sí, 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 vamos a recordarnos. ¿Por qué? Ah, el pie de uno. Yo no sabía morir. Yo no sabía. No te bastan al lado. Este es lindo. Tengo que empezar acá a tomar. Como la que, con acento y un grande cara. ¡Mira!